Cerro comenzó a edificar su victoria por la novena fecha de la apertura en el minuto 7, cuando llegaba este cabezazo de Joaquín Bogosian, bajando la pelota para que definiera a Williams Martínez, el zaguero. Por arriba ganó un hombre que está habituado a generar fútbol en la azotea, y por abajo definió a un zaguero más acostumbrado a defender que a atacar. Sin embargo, Williams Martínez vencía así, con su zurda a Fabián Carini, para poner el 1 a 0 a favor de Cerro. Ese gol fue fundamental para que el conjunto de Eduardo Acevedo administrara la ventaja. Además, el conjunto serrense sabe que una de sus mayores fortalezas en el campeonato pasa cuando juega de local, en el estadio Luis Trócoli. De los 15 puntos que tiene el conjunto albiceleste, 12 los ha ganado jugando en su escenario. Juventud se acercó con ese cabezazo de Enzo Pérez, aún sin mucha claridad no ha encontrado el mejor nivel el equipo de Giordano. Tuvo esta oportunidad de Emiliano Romero, remate del santalucense. La pelota pasaba lejos del caño izquierdo del arco defendido por Fuentes. Pero el segundo tiempo comenzaría aún mejor para Cerro, porque en una de las primeras incidencias volvía a hacerse fuerte Joaquín Bogosiano, peinando otro balón, y esta vez lo recibía Gonzalo Ramos, el exjugador de Nacional, para con una definición espectacular, de espaldas al arco y ensayando esa chilena, poner el 2 a 0, que ahí sí generaba notoria tranquilidad para el conjunto locatario. Sin embargo, con un partido que tenía controlado Cerro, pareció generar alguna inquietud al equipo local ese gol de Gastón Puerari. Juventud no encontraba los caminos para acercarse a la valla rival. Sin embargo, en el minuto 62, tras un error de Williams Martínez cabeceando hacia el medio, lo aprovechaba el sanducero Gastón Puerari, quien volvía a ser titular luego de su ausencia en algunos partidos por una lesión. Y tuvo el empate Juventud en esta, no le pegó bien en la pelota Matías Alonso, eso hizo que Sebastián Fuentes tuviera el tiempo necesario para con esa volada mandar la pelota al córner. Y después, el centro de Mirabaje, otra vez Puerari, y no podían encontrarse en el segundo palo los hinchas de Juventud, con el grito del tan ansiado 2 a 2, que por ese momento parecía cercano. Pero Cerro de nuevo encontraba acciones ofensivas como para inquietar el arco de Carini, y tuvo esa chance por intermedio de Gonzalo Ramos. Buena figura en ataque junto a todo lo que aportó Bogosian por arriba. Pero el encargado de festejar el gol número 3 del Ose Renses era Lucas Hernández, el juvenil, el lateral surdo, el número 4, que así festejaba junto a su gente. Todos esperaron que alguien la tocara por arriba. Sin embargo, la pelota siguió su curso directa hacia el arco de Carini para Isi liquidar el partido definitivamente. Faltaban 15 y Cerro sacaba dos goles de ventaja. Con el ingreso de Santiago Silva y su velocidad, pudo llegar el cuarto en esa incidencia. No llegó a pegarle la pelota. Y luego, con este pique de Luis Urruti, el hombre del departamento de Colonia, llegaría la incidencia que generaría el último gol del partido. Se fue Urruti. Romero lo derribó y fue bien expulsado por Daniel Rodríguez. Juventud quedaba en el minuto final con un hombre menos. Y eso lo aprovecharía Santiago Silva, el exjugador de Peñarol y Danubio. Otra vez la incidencia que determinaba la expulsión para el volante pedrense. Y eso lo aprovechaba Silva, el jugador que se reencontraba con el gol en el fútbol uruguayo, definiendo de zurda para poner el cuarto. Y para que Cerro festejara su tercer triunfo consecutivo en el Apertura, llegara a 15 puntos y sumara 3 para la tabla del descenso. Gran victoria del conjunto de Acevedo. Goleada 4 a 1 sobre Juventud de las Piedras en el Estadio 3. ¿Cuánto tuvo de importancia, más allá de la belleza estética de ese gol que hacés vos en el comienzo del segundo tiempo, hacer el segundo cuando recién llegaban del vestuario? Importante, muy importante, porque obviamente te da ese segundo gol de ventaja, que te da un poco más de tranquilidad. Pero bueno, después seguimos laburando, después se complicó un poco, pero enseguida sacamos ventaja. Contame ese golazo. Nada, la pena es Juaco y justo me quedé un poco arriba. Lo único que se me ocurrió hacer fue pegarle así para atrás y bueno, por suerte se metió ahí.